¡Hola amigos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vengo a enseñaros cómo podéis ocultar cualquiera de vuestras aplicaciones por cualquier motivo, por el motivo que sea, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes. En ajustes tenemos que irnos a pantalla de inicio, en pantalla de inicio tenemos que buscar cajón de aplicaciones y en cajón de aplicaciones tenemos que activar ocultar iconos de aplicaciones, ¿vale? Una vez que esta opción esté oculta, tendremos acceso a poder ocultar las aplicaciones. Ahora, para hacerlo, muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es activarlo, como he dicho previamente. Nos vamos a la pantalla de inicio, vamos a buscar cajón de aplicaciones y ocultar iconos de aplicaciones, ¿vale? Perfecto. Ahora, una vez que está activado, nos volvemos a la pantalla central. Desde la pantalla central tenemos que acceder al cajón de aplicaciones. ¿Cuál es el cajón de aplicaciones? Hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Pues bueno, normalmente se accede al cajón de aplicaciones, que es donde están todas las aplicaciones del móvil y se accede subiendo la pantalla hacia arriba, deslizando de abajo arriba. Entonces aquí está el cajón de aplicaciones. Aquí es donde están todas nuestras aplicaciones. ¿Vale? Para acceder, ¿cómo se accede? Pues bueno, Xiaomi, Pocophone y Redmi se accede desde esta pantalla, ¿vale? Desde el cajón de aplicaciones, deslizando dos veces hacia la derecha. Entonces, ocultar iconos de aplicaciones. Le damos a establecer contraseña. Podemos hacer dos cosas. En principio lo desblocaremos con la huella dactilar, ¿vale? Que ya nos la reconoce. O podemos hacer el patrón. Bueno, en este caso, hacemos el patrón, ¿vale? Y repetimos el patrón. Y lo podremos hacer de las dos maneras. Perfecto. Entonces, ahora pone, añadir aplicaciones. Perfecto, muy bien. Le damos a añadir aplicaciones y se ven todas las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, pues vamos a seleccionar unas pocas, ¿no? Vamos a seleccionar, por ejemplo, la de Decalon. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la de Google TV. Vamos a seleccionar la de Google One. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la de Facebook, ¿no? Si nos interesa que nadie la vea, la de Facebook. Entonces, una vez que están seleccionadas, le damos aquí arriba, como podéis observar, al OK. Hay una señalita de OK, ¿vale? Y aquí están las cuatro que hemos seleccionado. Decalon, Facebook, Google One y Google TV. Perfecto. Pues bueno, ahora ya simplemente, si os fijáis, desde el cajón de aplicaciones ya no está ninguna de esas, ¿vale? Ni Facebook, ni Decalon, ni Google TV. ¿Lo observáis? No están aquí. Entonces, ¿cómo accedemos a ellas? Pues muy fácil. Tenemos que volver al cajón de aplicaciones. Deslizamos dos veces a la derecha. Y ponemos la huella dactilar o el patrón, ¿vale? Valen las dos maneras. Y aquí volvemos a tener otra vez las cuatro aplicaciones que hemos ocultado. Ahora es la pregunta, bueno, y si quiero volver a ponerlas en su sitio, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tenemos dos opciones. O desde ajustes, como he dicho, eliminamos la opción de ocultar íconos de aplicaciones. O desde aquí, donde está este cuadrito con el boli, le damos. Y entonces, si os fijáis, arriba, con todas las aplicaciones, arriba nos marca las que tenemos seleccionadas. Simplemente con deseleccionarla, ¿vale? Vamos a deseleccionar estas dos, le damos en OK y ya solo aparecen dos. ¿Que no os ha gustado el tema y queréis quitarlo del todo y eliminarlo? Pues bueno, nos vamos a ajustes, vamos a pantalla de inicio, y una vez en pantalla de inicio, cajón de aplicaciones, y en cajón de aplicaciones, ocultar íconos de aplicaciones. Le damos aquí y ya está, ¿vale? Entonces, ya no tenemos ninguna aplicación, ¿vale? Como podéis observar, ya le damos dos veces y no accedemos al cajón de aplicaciones. Para volverlo a acceder, a tener activo, pues lo repito, ¿vale? Pantalla de inicio, cajón de aplicaciones, y en cajón de aplicaciones, ocultar ícono de aplicaciones. Otra vez estará disponible, ¿vale? Deslizamos dos veces a la derecha y ya está. Activamos con la huella dactilar, ponemos también el patrón si queremos, otra vez, y ya está, ¿vale? Para ponerlas, acordaros, simplemente, ahí, perdón, para ponerlas simplemente, pues bueno, le damos a añadir aplicaciones y ponéis la que vosotros queráis, ¿vale? Ponéis la que vosotros queráis, le dais a OK y ya están aquí seleccionadas. Y estas aplicaciones ya no aparecerán en ningún sitio, ni en el cajón de aplicaciones, ni en pantalla. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, me dais un like arriba y suscribiros a mi canal. Adiós.